Soy Socorro Barrientos Martínez, esposa del señor Roberto Gómez Silveira, en donde yo estoy manifestando el mal servicio que da esta clínica del JIFI, porque mi esposo, yo de aquí lo saqué perfectamente bien, él iba bien, y vino una descarga eléctrica y ahí fue donde quedó, en su máquina, donde se apagaron todas las máquinas y pitaban, y yo sé que todo el esfuerzo que hicieron por revivirlo. Yo no culpo ni enfermeras ni doctores, yo quien culpo es esta clínica que es supuestamente de prestigio, en donde verdaderamente no tiene una planta de energía lo suficiente para que resuelva los problemas cuando surgen estos apagones. Ahora, ahí en esa parte los pacientes llegan, agarran sol, se mojan, de hecho es una sala muy chica que ya no cabíamos, de los familiares de los pacientes. Yo lo único que pido es que se investigue bien, porque a ellos les hace falta mucho para hacer una clínica de prestigio.